Es Vívelo Houston amigos y como siempre te estamos trayendo algo diferente ahora que estamos aquí outdoors porque ya viene la spring tú sabes ya viene la época tan linda que el summer tenemos pues algo especial para ti y vamos a aprovechar la oportunidad de que estamos fuera del estudio para hacer una pequeña entrevista a las modelos que participan con los diseños de Tomás Benítez así que pues tenemos la primera modelo. Shelly quiero que le digas a nuestros amigos televidentes a qué edad tú comenzaste a modelar. Yo comencé a modelar cuando tenía los 16 años. ¿Cuál fue tu primera experiencia a nivel profesional? Yo hice una pasarela en downtown con el diseñador Michael Nulla. ¿Cómo te preparas cuando vas a tener tu la pasarela? ¿Qué tiempo te demoras en prepararte ya sea un día, dos días, la comida? Dinos un poquito de eso. Hago ejercicio, como bien y me duermo temprano. Bueno pues Shelly te quiero agradecer por el tiempo que nos diste y te deseo mucha suerte en tu carrera como modelo y ojalá pues aquí estamos aquí a través del canal 43 con este programa Vívelo Houston. Queremos ayudarte a que sigas adelante y que sigas avanzando con esa carrera y que le eches ganas. Bueno, ahora estamos aquí con Nidia que nos va a dar su propia experiencia. Bueno pues Nidia, quiero preguntarte a qué edad comenzaste a modelar. Bueno, desde pequeña siempre tuve el deseo de poder modelar y gracias a Dios tuve la oportunidad cuando tenía 15 años. Nidia, ¿cuál fue tu primer evento a nivel profesional? Bueno, recuerdo mi primer evento fue aquí en Houston y fue en el show de galerías cuando modelamos para Macy's. Ahí tuvimos un talento de latinos y ahí destacamos nuestra pasarela en el verano. Ahora dinos, Nidia, ¿cómo te preparas antes de salir a una pasarela? Bueno, normalmente me preparo con un buen descanso el día anterior del evento y también uñas listas, pies también hechos, una limpieza antes es una muy buena idea y también comer muy saludable, más bien agua porque esa es la base en que tu piel luzca muy bien y radiante. Y bueno señora Ana, llegó el verano y con el color, color y mucho color, así es que les traemos lo más reciente en los colores para esta temporada que es primavera-verano, especialmente porque viene el día de la coneja, usted sabe que es el Easter Day como le llaman aquí y que va a ser los eventos en el parque, ¿no? Así es que este vestuario está muy de acuerdo para la temporada para ir al parque, por eso es que estamos haciéndolos aquí afuera al aire libre para mostrarles cómo puedes ir bien vestida. Recuerda que aunque vayas al parque siempre tienes que cuidar tu imagen, yo creo que la imagen, yo siempre he dicho mi esloga que es tu imagen habla por ti mismo y en estos son los colores que son de la temporada, como puedes ver el short para que estén muy cómodas porque hay algunas niñas que llevan vestido corto, no sé si le ha tocado a usted ver en el parque y entonces andan incómodas para estar sentadas, estar festejando con la familia. Otra de las cosas también que quiero que vean muy bien es acentuar el ahora en el área de los ojos, que cuiden muy bien, por eso les recomiendo a todas las personas que van a estar fuera en el parque en esta temporada, que se cuiden muy bien en el área de los ojos porque ya sabe que luego salen las patas de gallo que le llaman, que son las arruguitas que salen alrededor de los ojos, entonces para eso es muy recomendable usar los lentes en esta temporada. ¿Usted qué opina señora Ana? Sí, tienes razón, usar las gafas porque las patitas de gallo como que no, 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 estos son enemigos de nosotros, sobre todo cuando ya llega la edad, ¿no? Más adelante les vamos a estar hablando también de cuáles son los lentes que van de acuerdo a tu tipo de cara, porque debes de saber elegir también el modelo de shape, modelo de lentes que van de acuerdo con tu cara. Y bueno, le damos la bienvenida a la siguiente modelo, ella fue Nidia, mostrándoles el vestuario para esta temporada que es lo del día de la coneja, ¿no? Y viene Shaylee también, que le está mostrando el color también, que ahora en esta temporada el verde limón va a ser un color de los más fuertes para lo que es primavera, verano. Y como están viendo, es un vestidito de algodón, mini vestido, muy corto, para que anden muy cómodas, le agregamos unos leggings que es blanco, en esta temporada viene muy fuerte lo que es el blanco, zapatos de plataforma, no me gustaría para nada ver a las mujeres, no sé si le ha pasado ver, pero andan en el parque y andan con tacones, entonces yo creo que tienes que cuidar muy bien tu atuendo desde pies a cabeza, para que siempre, como siempre he dicho yo, que te veas bien a todo momento y en todo lugar. Y también cuidando lo que son las gafas, los lentes, porque hay que cuidar muy bien esa área de los ojos, hay que cuidarse muy bien la piel, la cara, para lucir también muy bien lo que es el vestuario, ¿no? Ay, sí, está muy bonito, bien fresco, bien natural, me encanta, me encanta. Recuerda que estamos en tiempo de verano y ahora es el color, color y más color y debes de brillar a todas horas. Esa es la recomendación de Tomás Benítez, nuestro diseñador. Y recuerda que tu imagen habla por ti mismo, así es que tienes que cuidar muy bien tu imagen y también le recomiendo que si quieren ver cualquiera de los videos de los desfiles míos, pueden visitarme en YouTube, nada más Tomás Benítez, solamente con entrada Tomás Benítez y puedes ver todos los videos en YouTube. Y ahí vamos a ver a todos los videos de Vívelo Houston también. Así es, así que síganos en el YouTube, que ahí tenemos todos los segmentos. Si te has perdido de ver el show o los diseños que Tomás Benítez tiene, ahí los puedes mirar en los segmentos que tenemos grabados ahí en YouTube. Así es, y nos vemos para la próxima en Vívelo Houston. Con Doña Ana. Es Vívelo Houston, amigos, y aquí una vez más trayéndote algo diferente al aire libre, disfrutando de este tiempo tan rico, tan bonito que nos trae ahora el verano, la primavera, todas esas cosas bonitas que tienen en este tiempo del año. Así que aquí estamos en compañía de nuestro amigo Tomás Benítez, nuestro diseñador, el que te enseña cómo escoger esos colores, cómo divertirte, cómo disfrutar esa moda, cómo sentirte bien y todo lo que es, cómo se dice al día. Así que aquí tenemos pues en nuestra compañía a Tomás Benítez. Hola Tomasito. Gracias señora Ana. Y bueno, pues así es. Recuerda que en todo tiempo y en todo lugar debes de lucir siempre espectacular y regia y no importa en donde te encuentres. En esta ocasión les voy a hablar referente a lo que es la moda para esta temporada de primavera, especialmente ahorita que viene lo del Día de la Coneja, que sabes que vas a estar en el parque, por eso es que hicimos esta pasarela, este desfile aquí afuera al aire libre, para mostrarles cómo puedes lucir en ese día tan especial que es el Día de la Coneja. Bueno, les vamos a estar trayendo lo que es la moda de verano para ese día en el parque y también les voy a mostrar lo que es una novia, por ejemplo, una novia que se va a casar en las afueras en el parque. Al aire libre, claro. Así es, para que un vestido de chantung de seda que es muy fresco, muy propio para que te puedas casar afuera al aire libre y también lo que es el vestido, en esta ocasión yo les puedo decir que este vestido lo puede utilizar una quinceñera para poderse tomar las fotos antes de la fiesta, al aire libre, para poder hacer el baile sorpresa y también este vestido es transformable, que lo puedes utilizar como el vestido de 15 años para que tengas tres en uno. Bueno, recuerda que estamos en tiempo de crisis y tenemos que ahorrar y Tomás Benítez siempre pensando en tratar de ayudar a nuestra gente, ¿no? Así es que espero que les guste lo que les traigo en esta ocasión, todo pensando en ustedes para el Día de Primavera. Y bueno, señora Ana, como lo prometido es deuda, aquí está lo que es el vestido de novia para que se pueda casar a aquella novia que le guste salir de la rutina, que es en una iglesia o tú sabes, en algún reception hall, como le llaman, un salón de fiestas, pues que le gustaría casarse aquí con este precioso lago que tenemos afuera al aire libre. Es un vestido de chantung de seda, también con las aplicaciones, con un precioso encaje. Este ojo que tienen que cuidar es de que el encaje que vayan a usar, cuando va a ser un vestido para las afueras, tienes que cuidar que no tenga mucho brillo porque eso le da un toque más de noche, más para fiesta. Entonces, en esta ocasión, como es más afuera, tiene que ser algo fresco, natural, el maquillaje, que tiene que ser algo también totalmente natural. Y pueden utilizar también el velo, pueden ver cómo a la modelo le vuela muy bonito esa cola del vestido que en las afueras, o sea, es algo que luce muy bien el vestido. Es un vestido apropiado para los que quieren hacer su fiesta al aire libre. ¿Qué opina usted, señora Ana? Precioso, me encanta. Me gustan todas esas piedritas que le pusiste con esos detallitos pequeños. Muy lindo, muy lindo. Y, bueno, pues ahora pasamos al otro vestido, que es el de la fiesta de 15 años. Y dinos un poquito acerca de los detalles, los colores y todo eso. ¿Por qué decidiste escoger esos colores? Bueno, recuerde que, como le dije, las piedritas que le puse son perlitas para que no lleven nada de brillo, porque es de día, ¿verdad? Y vamos con lo que es el vestido de 15 años. Quiero que aprecien este diseño. Así como lo pueden ver, este diseño ahorita lo puedes utilizar ya sea para las fotografías que puedes tomar antes de la fiesta o también puedes utilizarlo para el baile sorpresa. Así como lo estás viendo en este momento, es un vestido de 15 años solamente que se puede transformar. Ahorita no tiene la parte de abajo, pero también lo puedes utilizar. En la parte de abajo es un vestido blanco con rosa, que son los colores ahorita para la temporada. Le pusimos estas aplicaciones de las flores para representar la primavera, que estamos en tiempo de primavera y que son los colores, como les dije, estamos en primavera. Así es que viva el color, viva todo lo que son los colores fuertes, los colores pasteles. También van a estar los plateados, pero en esta ocasión, como este vestido es para una fiesta al aire libre, pues tiene que ser un color pastel, un rosa que es el rosa tradicional y es hermosa flor y combinado con lo que es el blanco, que es apropiado para la temporada de primavera-verano. Así es, y una cosa también que quiero que sepan es de que no pienses que solamente porque dices, voy a ir con un diseñador, piensas que no está al alcance de tu mano. En Tomás Benítez trabajamos con el presupuesto de nuestro cliente, así es que no tengas miedo, puedes escribirme a un correo electrónico o visita mi página y ahí vas a ver toda la información y te aseguro que vamos a poder trabajar contigo. No tengas miedo, no te cohibas y danos una llamadita y yo te aseguro que vamos a poder trabajar con tu presupuesto. Y recuerda que puedes ver todos los videos de Vívelo Houston, de los pasados que no vistes, lo que fue con la moda en YouTube, solamente ponle Tomás Benítez y también vas a poder ver lo que son los videos de mis pasarelas. Así es, así que esto fue lo que te trajimos en esta ocasión a través del segmento de la moda. Así que síguenos como dice Tomásito en YouTube, tenemos Vívelo Houston y también tenemos Tomás Benítez. Así que estamos aquí juntos trabajando para traerte algo bueno y como siempre pues, es Vívelo Houston con Doña Ana. ¡Gracias!